Música De pronto uno se cuelga, se sube a un bus como ese que se vara a los dos cuadras y entonces queda ahí como colgado de la brocha estudiantil que es para experiencias de los primeros estudiantes que empiezan a movilizarse tan raro ahí que estos negociaron entonces es clave como estar atentos a sumarse a movimientos, a coyunturas que van más allá de lo estudiantil, de lo universitario pero también en cada saber leer la coyuntura es decir, no es lo mismo las administraciones anteriores que ha tenido la universidad a la que hay actualmente no para apoyar, porque yo sé sería la idea de que los estudiantes siempre deben mantener la autonomía, la autonomía en sus decisiones pero saber eso, en cada, qué articulaciones se pueden jalonar cómo en coyunturas como estas puede juntarse el movimiento estudiantil y la misma dirección de la universidad en demanda o en defensa de la universidad pública cómo hay que estar renovando permanentemente esas banderas y finalmente algo que yo veo, pues más o menos, por lo menos aquí en los compañeros que convocan, pues estar en esa creatividad de lo cultural de generar movilizaciones por lo menos me impactó mucho después por eso tratamos de recrearlo ya ahorita en la nueva administración lo que fue Ponte la 10 que era eso, ¿no? ver ese símbolo, ese referente a lo futbolístico para hacer una apropiación territorial a través de una acción colectiva cultural entonces es, cómo no caer en la monotonía, ¿no? porque igual, bueno, yo lo que les decía lo que fue novedad del mural después se volvió monotonía del mural y ya nadie veía los murales entonces toca estar renovando permanentemente lo que llamamos los repertorios de acción colectiva sí, en últimas, ya para terminar teóricamente los estudios en los movimientos sociales dicen, no, el movimiento estudiantil no es movimiento porque uno podría dar una mirada amplia de movimiento es decir, sí en la medida en que a lo largo de la historia por lo menos en el mundo de las universidades públicas colombianas ha habido cierta continuidad en una serie de prácticas experiencias de organización, de movilización en unas banderas más o menos genéricas pero comunes de defensa de la universidad pública de la educación pública coyunturas que de pronto jalonan a temas específicos pero la garantía precisamente de que se constituya o se afiance ese movimiento es preservando entre otras cosas la memoria de ese movimiento reinventando símbolos personales de acá ya ustedes no hay estudiante en la mayoría de los que están estudiando acá pues han llegado en los últimos cinco años nadie conoció directamente a Diego Betancur como lo conocimos de pronto pero la palabra el nombre de Diego Betancur no es ajeno de pronto a nadie entonces esa memoria hace que también nos mantengamos como nuestros ancestros los muertos van por delante guiándonos en estas luchas he pasado por las tres universidades públicas estudié en la universidad distrital después pasé a la nacional y ahora estoy aquí en la pedagógica y soy egresado aquí de la pedagógica en la maestría y de hecho esto también ocurre que uno casi que por ejemplo en el caso de Atzalón que es egresado de aquí de la pedagógica y está trabajando en la distrital y yo que soy egresado en la distrital y también estoy en la nacional y estoy aquí entonces eso también tiene que ver con esa recontextualización de los espacios y de las dinámicas bueno la idea mía yo empecé a estudiar ciencias sociales en la universidad distrital en la década de los noventas empecé a estudiar en el año 91 y posteriormente también como Alfonso Torres antes de terminar la licenciatura comencé a estudiar historia en la universidad nacional eso era también una constante de nosotros participar como que en los espacios y estudiar como carreras afines y nosotros en la universidad distrital para ese momento para la década de los noventas pasábamos por una si se puede llamar una crisis ideológica y era pues que cuando yo ingreso en el año 90 91 a estudiar se ha caído lo que se llamaba el muro de Berlín y se estaba instalando un discurso fuerte que era que el marxismo el socialismo y las posibilidades de acciones sociales y colectivas se habían acabado porque se había acabado el comunismo y eso la repercusión que eso tenía para los movimientos estudiantiles y para la acción colectiva era muy importante en tanto que las bases epistemológicas o epistémicas sobre las que nosotros trabajábamos que era el marxismo casi que parecía que estaba en cipiso porque el discurso era de si el comunismo cayó si la Unión Soviética cayó pues ustedes no tendrían muchas posibilidades de acción allí en la universidad distrital pues se pasa por un por un una situación muy crítica y es un problema de corrupción fuerte en términos de las rectorías y de la forma como las ciencias sociales por ejemplo la licenciatura en ciencias sociales comienza a ser reestructurada y posteriormente cuando ingreso a la Universidad Nacional también hay otro momento y es que se ha creado la carrera de historia no existía una carrera de historia como disciplina y en empezar a estudiar una carrera de historia pues también tenía una significación muy particular no voy a hablar un tanto de esa participación de nosotros o que yo tuve en movimientos estudiantiles sino que a donde quiero llegar básicamente es cómo estudiar el movimiento estudiantil no era un trabajo académico y no se concebía como un trabajo académico sino que casi por ejemplo en el caso de Alcalón que lo viene a publicar en el año 2000 hacer tesis sobre el movimiento estudiantil y sobre movimientos sociales y pues que también aquí Alfonso su tesis también creo que la hace sobre movimientos populares en historia pues son pioneras es decir se estaba abriendo la posibilidad de investigar esos tipos esos temas porque eso no era considerado ni siquiera ser un objeto de estudio básicamente lo que yo quiero aquí mostrar un poco es la forma como se ha abordado el movimiento estudiantil y ojalá pues tenga tiempo para presentarlo hay un trabajo rápido que hace el profesor Mauricio Archila sobre el movimiento estudiantil en Colombia y este movimiento estudiantil por ejemplo él lo ubica en seis periodos que van desde 1909 todo el siglo XX hasta el 2011 y él lo muestra más o menos como así lo ubican los primeros pasos luego hay otro momento que es la visilia oscilante la resistencia democrática la radicalización contra el bipartidismo hacia el movimiento popular crisis y recomposición que sería ya en el 2011 es decir si uno mira el proceso de estos movimientos estudiantiles puede ver como que el movimiento estudiantil va creciendo como si fuera un niño es una analogía parecida a un niño como que va teniendo sus primeros pasos hasta que va teniendo cierta madurez y tiene como unos fracasos y luego viene a la recomposición y esto tiene que ver también con la forma de cómo se aborda teóricamente el tema de los movimientos estudiantiles hay otro otro trabajo que es que me parece muy importante y es el que hace Miguel Ángel Beltrán Miguel Ángel Beltrán hace un documento sobre estudiantes política y sociedad y Miguel Ángel tomando desde desde la sociología él a diferencia de Mauricio Archila que no muestra como esos pasos en que las personas en los movimientos estudiantiles se asignarían a personas es lo que hace es mostrar cómo hay un sentido de resistencia y de movilizaciones que viene históricamente desde comienzos del siglo XX pero que eso no tiene como esas caídas esas recomposiciones sino que es transversal en ese planteamiento él por ejemplo muestra cómo los estudiantes y las universidades si han sido transformadoras del cambio cómo las luchas estudiantiles se convierten en trabajos de significación para la acción política y no solamente para la universidad sino para toda la sociedad cómo los estudiantes son movilizadores de acciones colectivas y cómo desde por ejemplo la aparición del acontecimiento de esa movilización en Córdoba en 1918 es un llamado a un cambio social a partir de todo el siglo XX y en esa medida él muestra cómo en diferentes momentos de la historia ha habido formas de reprimir o de controlar o de tratar de disminuir la acción de los movimientos estudiantiles y cómo estos movimientos estudiantiles le permiten en algunos momentos fortalecer la acción política de otros movimientos sociales así como en este caso lo mostraba el profesor Alfonso Torres como por ejemplo en la década de los 80 también desde una mirada teórica o de la forma como se concebía el movimiento obrero y las vanguardias revolucionarias que estaban dadas más desde el movimiento obrero y desde unas vanguardias los estudiantes no habían considerado ese tipo de vanguardias y la acción de los movimientos cívicos la idea de cómo la teoría tiene que empezar o las formas de abordar este tipo de acciones tienen que empezarse a recontextualizar y a reorganizar hay otro documento que me parece importante aquí para analizarlo y es el trabajo que hace la profesora Alcera Aguilera sobre las subjetividades políticas ya hace una mirada diferente al movimiento estudiantil y trata de mostrarlo desde la subjetividad es decir cómo por ejemplo los estudiantes no como lo que están mostrando los dos profesores no necesariamente es que el estudiante por sí se forme y tenga ya una acción política en las aulas de clases sino que tiene que ver desde la militancia o de las formas de accionar en los barrios en los centros de educación en la educación popular en diferentes instancias que eso va configurando y cómo ciertas personas en ciertos momentos ayudan a reconfigurar o a configurar esa acción política de sujetos no necesariamente tiene que ser porque alguien desde pequeño haya tenido esa militancia o ese capital militante que como se está definiendo ahora que tengan las personas puede ser también en la universidad pero en la universidad tiene que ver con procesos de formación de otras personas que hayan vivido situaciones políticas y que en un momento determinado lo hagan desde la memoria histórica transmitir a otras personas en este caso por ejemplo la profesora Alcide Guilera muestra cómo comparando el caso de la UNAM personas que vivieron en la masacre del 68 los hijos de estas personas así no hayan participado en la masacre ellos vivieron las luchas vivieron las formas de represión las formas de acción colectiva que se generaron y ellos posteriormente ingresan a estudiar ya sea a los institutos politécnicos o a la misma UNAM y posteriormente se van a convertir en los profesores en la UNAM o en estos institutos de educación media y ahí se va reconfigurando otra vez ese trabajo ese sentido de resistencia esas formas de mantener como es ideario o esas formas de acción colectiva y finalmente entonces quiero mostrar otra posibilidad de trabajo por ejemplo ya desde lo que se estaba mostrando el de enfoques teóricos y cómo esos enfoques teóricos se han abordado para el movimiento estudiante y por ejemplo nosotros aquí en la universidad pedagógica que es a donde quiero llegar se ha creado un observatorio de acciones colectivas por la educación y la pedagogía y la idea de nosotros es poder hacer investigación desde los movimientos estudiantiles y los movimientos de los maestros y todos los movimientos que tengan que ver sean sociales populares etcétera lo que sea que tengan que ver con la educación y la pedagogía entonces en este orden de ideas por ejemplo hay un autor que es Sidney Tarro que es el que se ha utilizado tradicionalmente para analizar los movimientos sociales que a veces pareciera ser que no podría aplicarse para estudiar los movimientos estudiantiles porque él es norteamericano toma otra tesis de otro teórico que es Charles Stigley donde muestra que los movimientos estudiantiles y los movimientos sociales no son productos de una coyuntura sino que son históricos y se van desarrollando con el tiempo y los movimientos sociales van tomando en forma de herencia o de préstamos o de transformaciones culturales como lo mostraba Alfonso en estas imágenes la llegada a la universidad etcétera van tomando formas de acción colectiva repertorios representaciones simbólicas etcétera y eso lo van reconfigurando otra vez a partir de las coyunturas entonces por ejemplo para este autor Tarro siguiendo a Sidney hay unos elementos que son importantes como por ejemplo los repertorios los actores y las motivaciones y los adversarios frente como categorías analíticas nosotros en el BASET las utilizamos y vemos también cómo podremos utilizarlas para analizar el movimiento estudiantil utilizando o tratando de utilizar otras que tienen que ver con la subjetividad por ejemplo en el tema en el tema de la subjetividad mirando el caso de Raúl Sivech como por ejemplo en la forma que él está planteando de la forma comunidad es posible que los estudiantes en un momento determinado en la acción colectiva no estén utilizando la acción política simplemente como si fuera un actor colectivo sino como cada uno en la misma dinámica de la acción y en la protesta podrían generar dinámicas propias para enfrentar la situación que se esté dando en este caso por ejemplo nosotros analizamos y hemos analizado el movimiento del 2011 y la participación de la MANE y estamos siguiendo sistemáticamente el proceso en cada semestre contando un poco siguiendo a TARRO la cantidad de acciones colectivas los repertorios que se hicieron los actores que más se movilizaron esto para mostrar que el tema de los movimientos estudiantiles en este caso nosotros estamos tratando de hacer una sistematización y estamos tratando de mirarlo desde una perspectiva académica pero también sin perder la subjetividad y las formas de expresión de los mismos grupos por ejemplo estamos analizando el tema de esta administración de cómo a partir de la rectoría y la comparamos con otros momentos por ejemplo como en la Universidad Nacional esto ocurrió un poco con Mocus tuvo unas ciertas relaciones son ciertas niveles de comparaciones y las distancias y las formas como se han movilizado y cómo actuar básicamente lo que yo quería aquí más que mostrar cómo la implicancia a mí es cómo estoy logrando y tratando con otro grupo de investigación yo hago parte del grupo de investigación con piedad cómo trabajamos memoria histórica y cómo tratamos de coger el tema del movimiento estudiantil para no dejarlo allí como en los medios sino volver a recuperarlo volver a convertirlo en un tema de investigación en un tema de producción y de difundirlo muchas gracias es decir para que se trascienda su accionar particular se debe caminar bajo objetivos comunes y de unidad que permitan recoger todas las experiencias y perspectivas que busquen la reivindicación de los derechos sociales de los pueblos como sector estudiantil partiendo de lo anterior se caracteriza al estudiante como un actor político diverso que genera acciones de tipo reivindicativo pero también genera acciones de tipo político ejemplo de esto son las movilizaciones y asambleas generadas en la UPN con el propósito de defender la universidad pública y la dignificación docente en el pasado paro del magisterio acciones de tipo político son todas aquellas que denunciaron el desalojo de tierras a los campesinos e indígenas se apoyó los paros agrarios no solo con pedreas sino con foros y espacios de discusión sobre la problemática de la tierra y también algunos estudiantes participaron de la cumbre agraria pero no nos vayamos tan lejos los estudiantes también le aportan al movimiento urbano tales son las experiencias que los estudiantes hacen trabajo político en las casas culturales de los barrios populares conforman precios populares bibliotecas conforman grupos ambientalistas y artísticos como por ejemplo en el caso de Suba con la conejera el caso de Ciudad Bolívar con la minería la protesta que estudiantes protagonizaron cuando el transminerio subió la tarifa y demás casos donde el estudiante ha sido un actor fundamental ¿cuáles son las dificultades que se percibe el movimiento estudiantil y cómo superarlos? los problemas fundamentales del movimiento estudiantil se caracterizan por su condición económica académica y cultural la falta de identidad y apropiación de las luchas históricas que se han librado por defensa de la universidad pública y el desconocimiento no de todos los estudiantes de la historia colombiana del movimiento estudiantil la influencia de las comodidades del mercado es una condición del estudiante privilegiado o en el caso opuesto los estudiantes de escasos recursos que invierten la mitad de su tiempo en trabajos informales mal pagos la mayoría de los estudiantes desertan por las condiciones del modelo de vida capitalista estudiantes de barrios populares y rulares son quienes afrontan con valor la violencia tradicional y sistemática por parte de los agentes para estatales y estatales a raíz de todos estos inconvenientes surge la organización estudiantil el estudiante no es cualquier actor político pues posee particularidades que lo distinguen de los demás sectores sociales la característica de no pertenecer a una sola clase económica es un actor multiclasista en términos del profesor Talio Betancourt es el actor por excelencia que se empapa del factor académico para fortalecer la acción política el estudiante es privilegiado en términos del cura sociólogo y guerrillero Camilo Toros Restrepo porque el estudiante puede en su condición cotidiana estudiar y analizar las contradicciones de la realidad colombiana son actores que aprenden y desaprenden en los espacios generados por ellos mismos son capaces de liderar acciones y producir conocimiento es un actor que puede ser efímero si no genera organicidad pues la vida estudiantil es corta y la única manera que el movimiento estudiantil perdure es generando estructuras organizativas donde estas puedan a la vez encontrarse sin desconfianza pues como se mencionó anteriormente el estudiante es tan diverso que el mismo debe generar espacios de confluencia estudiantil que permitan generar una articulación del movimiento desde lo micro y lo macro desde lo local y lo nacional este es el reto permitir posicionar en la opinión pública y en la agenda nacional el problema de la educación para un país en paz y al estudiante como un actor social esto ha sucedido con la FUN de los 70 y con la MANE en el 2011 pues si no se generan relevos que puedan continuar con la pelea antes de que se gradúen se perderá el estudiante como actor fundamental habrá una conformidad generalizada con la educación bancaria y será el estudiante funcionar al capital sin embargo se debe resaltar una última cuestión la etapa de ser estudiante es la primera escuela para forjar líderes sociales que marcarán la historia de un pueblo luchador también es evidente que los estudiantes surgen como actores no solo por la iniciativa propia nacen también en respuesta a dinámicas establecidas que no permiten la generación de una educación que ropa con las desigualdades sociales y las estructuras de opresión fructíferas de un ambiente injusto que monopoliza el bienestar de la nación por ende el estudiante se muestra radical y en consecuencia trata de combatir todos los tipos de desigualdad que se reflejan en la educación y en la sociedad la creatividad y la mentalidad de cambio son motores inseparables del sentir de todos los estudiantes es la primera razón por la que los estudiantes se encuentran en un proceso organizativo siendo esto así se podría afirmar que el movimiento estudiantil es el fruto de una reflexión histórica ideológica pero también materialista en la que se ha conducido en el conocimiento estudiantil tanto en lo teórico en lo empírico en lo práctico en la expresión de un proceso pedagógico por el que pasan los actores estudiantiles desde su cotidianidad y que por el cual deciden emprender acciones que confronten ¿cuál fue su experiencia académico habitante con el movimiento estudiantil de la UPN y qué anécdotas son las más relevantes? todos los integrantes del proyecto resistencia al olvido somos estudiantes de distintas licenciaturas en la UPN diseño tecnológico filosofía química psicología y pedagogía donde prima la diversidad en conocimientos por disciplinas pero a la vez nos une un objetivo en común estudiar las anécdotas los motivos las acciones los discursos la historia del movimiento estudiantil de la pedagógica en sus 60 años de existencia la meta es construir el centro de documentación concentrándonos en la acción política estudiantil recolección y sistematización de información por tanto estamos encaminados en terminar la primera edición de la revista académica del proyecto pero nuestros esfuerzos no terminan ahí pues también nos une la acción política reivindicativa en la conformación de consejos estudiantiles en la participación de asambleas movilizaciones plantones encuentros nacionales estudiantiles como el equipo de impulso del ENES que se realizó este año el 21 de mayo en nuestra universidad con 150 delegados de todo el país impulsamos los propitazos en solidaridad con las injusticias del estado al pueblo colombiano todo esto lo desarrollamos organizados en la red revuelta organización estudiantil de carácter distrital somos estudiantes que hacemos parte del movimiento social con el congreso de los pueblos donde la acción política trasciende de la universidad participando de los encuentros y movilizaciones desde los sectores populares urbanos y rurales del país abanderando la soberanía nacional la protección de los recursos naturales peleando por vivienda propia por el derecho a la ciudad y a la democracia popular nuestra experiencia como actores estudiantiles vivos y orgánicos se puede rastrear desde los orígenes de la misma Mane y el congreso de los pueblos en el 2010 2011 pues hemos participado en las movilizaciones sociales por la tierra y la paz con el congreso de tierras y territorio y soberanía en cali en el 2011 y en el congreso para la paz en el 2003 en bogotá participamos de la cumbre agraria en bogotá en el 2014 y el por urbano en medellín el mismo año participamos del paro nacional estudiantil con un campamento de un mes en la upn en el 2011 hemos participado en la elección de representantes estudiantiles a facultades al consejo académico y superior participamos de las asambleas del 2013 para construir el pliego local hemos participado en la elección del actual rector fuimos los promotores de Ponte la 10 por la upn donde hace 35 años como lo contaba el profesor Alfonso Torres no había una acción del estudiantado en la universidad por recuperar el claustro en su fachada fuimos protagonistas en la instalación de una mesa de interlocución con la administración de Juan Carlos Orozco después de una toma a la rectoría en el 2014 participamos en la organización logística y política del primer encuentro por la paz y la convivencia en la upn donde participaron grupos clandestinos como grupos amplios participamos en la construcción del frente amplio por la defensa de la educación participamos del paro del magisterio en las contundentes movilizaciones desde la universidad y seguimos organizando y promoviendo el debate frente a las contradicciones anteriormente estudiadas nuestro accionar siempre va a ser por una educación como derecho fundamental y bien común 100% financiado por el Estado finalmente compañeros y compañeras queremos invitarlos a la reflexión a pensar en sí mismos y preguntarnos somos estudiantes generadores de cambio nos asumimos como actores de gran influencia nacional al reconocer el compromiso social que adquirimos al ingresar a la universidad pública y especialmente a esta la educadora de educadores la propuesta sin más es formarnos integralmente no olvidar aquellos que entregaron su vida por el pensamiento crítico y por una educación digna para todos sobre todo no olvidar quiénes somos de dónde procedemos y hacia dónde queremos ir pues para cambiar el futuro compañeros y compañeras es preciso comenzar por el presente nosotros desde ayer desde hoy y hasta siempre decimos resistencia al olvido muchas gracias ¿alguien quiere intervenir? ¿tiene alguna pregunta? bueno la siguiente ponencia la presenta un ex alumno de la licenciatura en ciencias sociales tiene una especialización en investigación social fue representante de los estudiantes del consejo superior del 87 al 90 y actualmente coordina el programa egresado el profesor Crisanto Gómez buenas tardes permítame empezar así y sin embargo aunque el sol parezca no apuntar hacia nosotros en estos oscuros tiempos vale la pena guerrear la guerra atemorizar el miedo hallarle la pista a la esperanza porque estas paredes de concreto estos pasillos sin canciones guardan en sus vientres el sueño que está por despertar esta esquina del mundo que acostumbramos a llamar universidad somos tú y yo somos aquellos y nosotros una generación que no se irá sin parir la vida a punta de sonrisas encuentros y poemas adelante que el futuro no se nos escape el autor es un ánimo universidad pedagógica nacional permítame también pedirle disculpas por estar yendo y viviendo esta mesa tenemos otras actividades que estamos realizando y es necesario responder a ellas llena de regocijo llena de regocijo encontrarse con que en ese momento hay un simposio en el centro cultural en el centro de documentación de la facultad de educación hay un panel sobre educación propia donde los egresados están presentando los clases de trabajo con indígenas en el Guadear en el Cauca hay muy buena asistencia hace un poco se estaba haciendo algo sobre los orígenes de la unión patriótica y estamos acá nosotros es una universidad y múltiples propuestas para múltiples actores aprovecho también para invitarnos a que quienes no lo han hecho visita la exposición que se anuncia en el cartelón en el segundo piso del edificio UPL en imágenes de 60 años y finalmente decirles que en el marco de la celebración de los 60 años de la universidad existe una propuesta que es recuperación colectiva de la memoria del movimiento estudiantil que sería muy importante que a propósito de este encuentro se retomara y se hiciera realidad porque por lo pronto no tiene orientes yo quiero retomar las propuestas las preguntas que me plantearon y guiarme por ese por esas tres preguntas que nos plantearon entonces la primera pregunta es ¿cómo entiende el movimiento estudiantil? yo sé que existen varias múltiples definiciones yo simplemente les voy a contar la que he construido a lo largo de estos años que la universidad son 30 desde el año 84 hasta estos días primero como estudiante y luego como funcionario yo entiendo el movimiento estudiantil como la expresión de este estamento universitario nucleado en torno a las organizaciones políticas de izquierda la mayoría de las veces con algunos sectores independientes y que generalmente reacciona frente a propuestas políticas de los gobiernos de turno o frente a conventuras específicas globales o locales eso es lo que yo he leído como les digo hay otras acerciones mucho más elaboradas pero yo es la que he construido y que aspiro a desarrollar un poco más posteriormente la otra pregunta es ¿cuál es su experiencia académico-militante en el movimiento estudiantil en la universidad pedagógica? voy a responder esta pregunta en función de un proceso que pronto va a dar comienzo en nuestra universidad la reforma del estatuto general y la promulgación del estatuto de la participación en un barco bastante particular en la historia de la UPN un gobierno universitario con una enorme legitimidad que emerge y se configura en el seno de todos los estamentos básicos de la universidad trabajadores estudiantes egresados y profesores yo leí a la universidad pedagógica en el segundo semestre del año 84 en el momento en que se estaba aplicando el decreto 80 del 80 y que eso implicó una reforma académico-administrativa de la universidad a la cual ya hicieron referencia tanto Absalom como Alfonso había una dinámica fuerte la representación estudiantil ante los consejos era hegemonizada por la JUCO y posteriormente la ganó la JUPA la del MOIR eran los tiempos de la alternancia en el poder de los partidos tradicionales de la izquierda quienes eran confrontados política e ideológicamente por los seguidores de las matrices políticas insurgentes y que por supuesto no participaban en los procesos electorales en los poderes electorales y había otros actores que se reclamaban independientes anarcos que en ese momento tenían una presencia bastante pequeña diría yo este clima de confrontación política e ideológica hacía muy rica la oferta cultural y política extrainstitucional por supuesto para exponer los diferentes puntos de vista e intentar contar seguidores entre todos los estudiantes que llegaban de primer semestre entre todos los que estaban circulando por la universidad esto se hacía a punta de periódicos convencionales que se autofinanciaban en ese tiempo la salida de un periódico de un volante no dependía de que la administración de turno la financiara o no sino todo era autogestionado por supuesto los periódicos murales enormes de los que permanentemente alimentaban las entradas de la universidad y muchos de los muros revistas en nuestro caso en el momento en que 84 y 87 había por lo menos dos revistas que tenían fuerte presencia que eran nuestras palabras de la facultad de humanidades y que obsidiera de la facultad de ciencia tecnología que entre otras cosas se vincularon al movimiento pedagógico haciendo que el movimiento pedagógico al interior de la universidad pedagógica tuviese presencia muchos cineforos muchos debates proyectos de alfabetización en barrios populares como lo relataba Alfonso grupo de montañistas múltiples expresiones estudiantiles organizadas que en las que se disputaban en las que las diferentes organizaciones políticos se disputaban con sus discursos la posibilidad de cortar y de crecer en medio de los estudiantes había algunas publicaciones hacia afuera como la revista alternativa pero algo que en ese momento nos movía mucho la discusión era el magazine dominical del espectador el cual se convertía en objeto de conversación los lunes o martes a la entrada del edificio era un ambiente cultural muy rico en la que un artículo o un ensayo de Galeano que aparecía en el espectador o de montaña cuella en una entrevista a Salomón Calmanois a cualquiera de los intelectuales de ese momento en el país se convertía en objeto de discusión a la entrada de cada uno de los edificios y se hacían corrillos para debatir eso no sé si eso acontezca todavía en cuanto a algunos temas cuando llegué a la universidad participé de un proyecto estudiantil que se llamaba el periódico que hacer hoy además de las dos revistas había cerca de cinco periódicos en ese momento que circulaba por toda la universidad y tenía más o menos la misma dinámica de lo que les contaba hace un momento yo participé del periódico estudiantil que hacer hoy conformado por compañeros que no compartían la vida electoral este periódico hacía salidas de campo los artículos los elaborábamos conjuntamente íbamos a alfabetizar a Ciudad Oliva y en mi caso particular como no compartía la lucha armada ni la clandestinidad ni las pedreas pues no tengo registro de ese tipo de eventos entre el año 84 y 87 pero por supuesto las había eran esporádicas y eran esporádicas pero eran muy 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 grandes muy organizadas y por temas concretos específicos no ha pasado lo que pasa ahora que o como pasaba hace un año que en una semana habían dos o tres tropeles y que eran como una termancia como una emulación entre los diferentes tombos en ese momento las 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 pedreas eran un poco eso la presencia para los años 84 al 88 del copo de los anarcos era bastante pequeña desde mi punto de vista creo que los que los combos clandestinos más fuertes se organizaban en torno a un organizante político y comenzaban a aparecer organizaciones esporádicas que se aglutinaban en torno a liderazgos personales recuerdo por ejemplo al PAC pensamiento acción clandestina que un caleño muy animoso llegó y organizó nosotros lo vacilábamos mucho porque como al siguiente semestre apareció el PAC plan anual de caja un plan de contabilidad de la administración de la universidad estos eran tiempos del proceso de paz del gobierno de Elisario Betancur la creación de la unión patriótica de la unión de jóvenes patrióticas que hacen mucha presencia en la universidad del furor y del fin del primer proceso de paz con el M19 de la negociación y fracaso con el ejército popular de liberación y una de las fotos que hay ahí esta de la esquina es de Oscar William Calvo quien fue asesinado y a raíz de eso terminó el proceso con el EPN pero en todo este marco se se daba como les comentaba la implementación del decreto 80 del 80 y lo que yo recuerdo es que ya estábamos era más bien como que en el momento en que los sectores estudiantiles habían terminado de dar la pelea en contra de este decreto y en la universidad comenzaban a darse una situación muy interesante y era un proceso de innovación educativa en el cual se crearon programas de innovación como el de biología el de biología y el de educación preescolar de todo ese de todo ese proceso de innovación perdura el programa de biología que tiene un escenario muy interesante de participación política que son las plenarias y desde entonces se construyeron y hasta hoy se mantienen la verdad es que la participación de en ese momento en cuanto a la reforma seguía siendo se seguía intentando confrontar la reforma desde el decreto 80 del 80 pero otros afalles tenían el movimiento estudiantil y la sociedad como los que les acabo de mencionar el proceso de paz la respuesta a la toma del palacio de justicia el desastre de diarmero en todas estas situaciones que les comento el movimiento estudiantil hacía presencia era la época de la descentralización administrativa comenzó la legión popular de alcaldes la unión patriótica comenzó a disputar el control político de los garrionales en las regiones y paralelamente lamentablemente comenzó el genocidio de la unión patriótica porque justamente la disputa que se hacía por el política que se hacía en los municipios era mucho más complicada que se hacía en las ciudades y entonces el genocidio en nuestro entender y las grandes masacres comenzaron en ese momento en las regiones del país en 1987 se dieron unas inundaciones enormes en Córdoba que afectaron a mucha población campesina y se inició una campaña nacional de solidaridad que fue muy fuerte en las universidades públicas personalmente creo que estas zonas eran de presencia del ejército popular de liberación y las organizaciones estudiantiles afines en las universidades públicas lograron concitar campañas para llevar elementos de aseo a muchos mercados a esas poblaciones a esas poblaciones la universidad nacional nos va a mandar como 3 o 4 buses y en la pedagógica en la pedagógica logramos organizar una campaña de solidaridad y enviamos un bus en el que por supuesto íbamos 6 o 7 estudiantes a llevar esto a ese territorio y eso hizo que muchos que quienes hicimos esa campaña nos visibilizáramos y nos convirtiéramos en una alternativa frente a los compañeros de la JUCO que venían de capa caída y los compañeros de la JUPA y entonces un sector independiente ganó la representación al Consejo Superior en mi cabeza quiero traer a colación esto porque en el momento que llegamos al Consejo Superior en la Universidad pasaron varias varias hubo varias conjunturas que han determinado el rumbo de la sociedad en muchos casos la caída del muro de Berlín en 1991 la dejación de las armas por parte del M19 y su proceso de desmovilización y el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente todos estos tres aspectos incidieron enormemente en la cotidianidad del movimiento estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional y de las universidades públicas en general en lo que se refiere a la dejación de armas del M19 y la creación de una organización política la Alianza Democrática M19 que aglutinó a muchos de los sectores de la izquierda esto influyó en las universidades públicas porque se creó la ilusión de que la izquierda aglutinada en esto podría llegar hacia el gobierno fue un momento de pertenencia muy grande muchas organizaciones estudiantiles independientes grupos de trabajo se diluyeron en la en la Alianza Democrática M19 allí fue Constituyente Aida Bella que recién regresó al país esto es un atentado que casi después de varios atentados que le hicieron y como rasgo importante contarles que este proceso de desmovilización y esta efervescencia política que se dio en los años 90 alrededor del M19 lamentablemente como decía Alfonso López Vichensen porque me comentaban algunos analistas muy preocupados de que el M19 podría llegar a tener más del 50% de la Asamblea Nacional Constituyente el viejo socarrón dijo eso es sol de un día efectivamente fue sol de un día y como fue sol de un día todos los movimientos y los grupos estudiantiles que se diluyeron en la en la alianza democrática del M19 comenzaron a hacerle falta a la vida de las universidades y entonces sectores poco organizados con pocas claridades políticas comenzaron a tener una enorme fuerza y una enorme presencia en la universidad y en el entender se da eso da lugar al comienzo de una época un tanto oscura para la universidad por lo menos para la pedagógica entre los años 93 94 hasta el 98 en la que hubo mucha fuerza de movimientos bueno se reclamaban Lumpen Anarcos ese fue un momento muy crítico del movimiento estudiantil en la universidad eso es lo que tiene que ver por ejemplo con la incidencia del proceso de paz y la desmovilización del M19 pero unido a eso la caída del muro de los bienes nos dejó sin referentes sin sanadorias detrás de las cuales correr nos dejó mucho sin esos referentes sin esas sanadorias detrás de las cuales correr y eso necesariamente incidió en la vida en la vida en la vida de las universidades y en el movimiento estudiantil porque como les decía al comienzo quienes dinamizaban la vida la vida cultural y política de la universidad pues eran las organizaciones políticas más allá de que uno tenga o no diferencias con ellos hay que reconocer que la presencia de las organizaciones políticas le dan un norte le dan un rumbo le dan sentido a la movilización estudiantil al movimiento estudiantil por eso me parece que ese es un elemento importante para tener en cuenta en el análisis y otro el otro asunto pues tuvo que ver con la asamblea nacional constituyente posterior a la desmovilización del M19 a la desmovilización del ejército popular de liberación de Quintín Lame varios de los grupos que están ahí en esa pancarta que posteriormente estuvieron en un proceso educativo en la universidad pedagógica nacional posterior a esa o concomitante con esas desmovilizaciones se dio la asamblea nacional constituyente en los años 90 que permitió crear una nueva constitución que reemplazaba una que llevaba más de 100 años y lo novedoso de esta asamblea nacional constituyente era que la mayoría de los sectores étnicos culturales de la nación estaban representados allí la asamblea nacional constituyente para muchos tiene cosas muy importantes para otros no tanto pero en concreto se ampliaron los espacios de la democracia participativa lamentablemente también se creó el espacio para que se instaurara el modelo económico neoliberal por otro lado tiene tanto de largo como de ancho pero lo traigo a colación porque la participación del movimiento estudiantil ahí también fue muy importante para unos simplemente fuimos utilizados para que para un proyecto que la oligarquía necesitaba en ese momento imponer para quienes participamos ahí creemos que hicimos una apuesta hicimos una apuesta de la nación y en ese momento en que ni la izquierda ni la derecha gozaban de credibilidad los únicos que gozaban de alguna credibilidad eran los jóvenes los estudiantes y la respuesta de la población en general fue bastante buena frente a la propuesta de la asamblea nacional constituyente en unas fotos que hay allí hay una papeleta de la que de las que el movimiento estudiantil invitó a depositar en las urnas y que permitió que se convocara la asamblea nacional constituyente la participación de de la pedagógica de las universidades públicas en ese proceso fue bastante precario bastante bastante pobre porque fue más liderado por estudiantes de las universidades privadas no obstante nosotros nos hicimos presencia aquí por ejemplo hacíamos presencia porque en mi caso estaba involucrado el M19 yo era cercano al M19 comencé a ser militante del M19 cuando dejó las armas porque como les conté no compartía la opción armada pues como yo estaba cercano al M19 pues una de las orientaciones era que nos metiéramos en esos procesos participaron los compañeros de la Junco y algunos de en ese momento de algunos de los que quedaban de la Unión Patriótica y de alguna forma le contribuimos contribuimos a darle legitimidad a ese a esa propuesta de los jóvenes y de los estudiantes en ese momento la Universidad Pedagógica participó en ese proceso muy pues muy por los lados unos tres o cuatro profesores tres o cuatro estudiantes no obstante esos tres o cuatro profesores tres o cuatro estudiantes dieron lugar a que se constituyera un núcleo importante que se llamó la Comisión de Educación Cultura Ciencia y Tecnología en la que había cerca de 100 intelectuales que fueron los que lo que hay en relación con la profesionalización docente en la Constitución del 91 fueron quienes la impulsaron lo que se impulsó de la autonomía universitaria lo poco lo precario que quedó ahí lo impulsamos quienes estuvimos ahí y desde entonces para nosotros como una como algo para poner en evidencia es que a partir de la reglamentación de la Ley 30 fruto de la Constitución del 91 las universidades comenzaron a darse sus autoridades académicas administrativas desde el año 92 las universidades designan a sus rectores cosa que antes hacía el Presidente de la República a dedo y ese y ese ese cambio es el que hoy nos permite que hayamos configurado la coordenación de fuerzas que configuramos en la pedagógica y tengamos el gobierno universitario que hoy tenemos gobierno universitario que construimos que construimos entre todos que tiene todas las dificultades que ustedes quieran heredadas unas y otras porque uno en el gobierno universitario termina reproduciendo lo instituido administrando la rutina y puede terminar haciendo con las mejores intenciones lo mismo que hacían los anteriores en términos de la administración pero para eso tiene que existir una contraparte que son los estudiantes los estudiantes los profesores los diferentes estamentos en los términos en los que decía Alfonso que no puede perder su independencia que permanentemente deben estar imprimiéndole su espíritu crítico a este bueno en este caso a este gobierno universitario yo quiero terminar para no quiero terminar con diciéndoles que se abre que a lo largo de los 30 años en los que he estado en la universidad he participado de varios procesos de reforma y en todos el lugar común es que se pide participación de todos los estamentos y cuando se da la posibilidad de la participación la la esta es muy precaria muy precaria en términos del número y muy precaria en términos de las propuestas porque la participación y la democracia se nos convierte en una consigna que no logramos llenar de contenido de propuestas y para que eso sea posible hay que estudiar hay que hay que volver atrás en ese sentido eventos como este tienen tienen toda la importancia porque recuperar la memoria hacer memoria de alguna forma pensar en los errores en lo ganado en lo importante pero también los errores para no repetirlos para los años 87 y 88 hacía su aparición por la universidad el profesor Dario Betancur quien había sido dirigente estudiantil expulsado de esta universidad y posteriormente la universidad libre había sido dirigente estudiantil por supuesto curquío con mucha experiencia y para el cual pues nuestros primeros nuestras nuestros intentos de hacer liderazgo le parecían era le parecían ridículos muchas de las asambleas que hacíamos claro nos provocaba el debate con muchas con muchas iniciativas con muchas preguntas generalmente teníamos estábamos reunidos en la asamblea y el hombre llegaba y nos planteaba dos o tres preguntas y nos dejaban estupefactos sin que decir y entonces nosotros le acuñamos el apodo de tíner porque las asambleas si llegaba las disolvía en cuanto a las hay otra 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 que me llama mucho la atención y es que las pedreas en ese tiempo muchos compañeros para sus pedreas traían en sus mochilas las piedritas para no acabar con con los con las materas con con la parte física de la universidad algunos algunos que son profesores ahorita recuerdan con mucho pues bueno con mucho afecto ese tipo de cosas porque de alguna forma era expresarle el amor a esto que es nuestro espacio no dañándolo alguna vez unos compañeros mamados de que había tropel cada tercer día se inventaron una forma diferente de protestar se desnudaron y salieron desde esta puerta hasta la biblioteca caminando caminando durante cerca de 40 minutos muy despacio en silencio toda la universidad paró al mediodía para verlos le preguntaron a Darío que qué opinaba de esa protesta desnuda y entonces el hombre riendo me parece el colmo me parece el colmo que unas muchachas a los 18 años tengan salud lindis otra tiene que ver con Alfonso que ya se fue y es que llegó el profesor Ibarra y comenzó a nombrar todo en la universidad nosotros tenemos una o una muestra de nuestra ausencia de identidad es que nosotros no nombramos nuestros espacios pues este man llegó y comenzó a nombrarlo cuando comenzó a nombrarlo nosotros nos tocamos como así que este man que es extraño viene a nombrar nuestros espacios pues nos hizo caer en cuenta de esa carencia nuestra y entonces nosotros también decidimos nombrar nuestros espacios y entonces a la plazoleta que estaba enfrente él dijo que le iba a poner Francisca Ratte con todo el peso y la connotación que tiene que seguramente les contó Absalón en su debido momento pues allá pues allá en el edificio está la placa que el profesor Ibarra le puso como nombre a la plaza Francisca Ratte pero otros le dijimos no, ¿por qué no hacemos un proceso democrático? ¿por qué no la nombramos de acuerdo a como la comunidad universitaria deciden? y ellos ese es el nombre que yo le pongo y ustedes pongan en el nombre que quieran entonces para nosotros poner el nombre que queríamos y para no ser tan arbitrarios como él hicimos esto que llamamos el plebiscito pedagógico que ahorita lo vamos a poner allá que más o menos decía era una carta dirigida al consejo superior que decía que los miembros de la comunidad educativa de la universidad pedagógica nacional de los firmantes en ejercicio de nuestra ciudadanía y soberanía hemos decidido denominar a partir de la fecha Plaza Darío Betancur Echeverri el área construida en el antiguo parcaero en la calle 72 de esta manera queremos honrar la memoria de este maestro que se desempeñaba como profesor titular y jefe del departamento de ciencias sociales en el momento de su desaparición forzada y posterior asesinato creemos que este es un aporte a la construcción de la memoria colectiva de la universidad pedagógica nacional y una de las formas como las generaciones actuales le han significado a un espacio que esperamos se convierta en el ágore de la universidad y en un signo que clama por verdad justicia y reparación y para que nuestro país no se repitan hechos tan lamentables como el acabecido del profesor Darío Betancur Echeverdi recogimos cerca de dos mil firmas en la universidad en el congreso de la república y se las enviamos igual le valió huevo a nosotros también nos valió huevo y la pusimos la pusimos Darío Betancur Echeverdi con la absoluta certeza de que lo que la comunidad que siente y vive la universidad nombra es lo que perdió de igual manera con Alfonso bautizado pusimos la ah bueno y mandamos a hacer la placa que se puso ahí que ustedes conocen y de igual manera nombramos el aula Pablo Freire le iban a poner otro nombre y entonces nosotros nos enteramos y rápidamente mandamos a hacer la placa y alguna vez en medio de un tropeo que nosotros no habíamos preparado porque nosotros por lo menos yo no compartía no comparto eso está claro esa vía pero en medio de tropeo la pegamos y entonces era algo muy gracioso que se deja ver un poco en la exposición que está en el segundo piso del edificio P como en todas las convocatorias que hacía la administración nombraba la plaza Francisca Arrante y en las que hacía la comunidad universitaria la nombrábamos Darío Betancur Echeverry y en el caso de la Pablo Freire ellos la nombraban como sala salas no sé qué y sí sé cuándo y nosotros para todas las convocatorias era la sala Pablo Freire finalmente en los dos casos se impuso la voluntad de la comunidad universitaria muchas gracias me ha llamado mucho la atención ante todo el peso que le han dado a la memoria como categoría y como una estrategia de trabajo de un grupo de estudiantes en el sentido en que desde cierta respectiva la memoria es un espacio de lucha entre el recuerdo y el olvido para ponerle que la memoria en buena medida es un ejercicio de evocación del docente de lo que aconteció y que pasó y que se puede perder en términos fenomenológicos hay una discusión del olvido es decir efectivamente en el plano cotidiano en realidad olvidamos no olvidamos cuando vengo acá claro que me acuerdo de Darío de sus carcajadas su ironía la manera como efectivamente inclusive tomando una cerveza formaba los estudiantes eso para mí me da muy duro cuando vengo acá cuando camino por los corredores de sociales porque efectivamente hice parte de esta institución y en el plano fenomenológico en el plano cotidiano la memoria es fundamental la memoria de los sujetos porque Mauri Halwas también efectivamente lo planteó efectivamente en el sentido de que la memoria tiene ese carácter eminentemente social o sea en el sentido en que efectivamente no existe una memoria propiamente individual ni tampoco propiamente colectiva en buena medida nosotros nos vemos abocados a recordar producto de que pertenecemos a una facción de la sociedad a un pedazo de familia a un pedazo de algo en este caso pertenecemos a la universidad pedagógica o egresamos y pertenecimos en el caso mío lo fundamental es que ustedes tengan en cuenta ese espacio de pensión y por ejemplo lo que planteaba Crisanto por ejemplo la memoria genera esas tensiones en el sentido en que la memoria también pasa por la lucha del espacio físico inclusive hay autores que hablan de los lugares de la memoria porque esos lugares tienen un espacio físico de hecho de la plaza de Bolívar efectivamente el hecho de que se signifique de esa manera y que casi que en toda la ciudad del país hay una plaza de Bolívar tiene que ver con la necesidad de mantener un recuerdo libertador pero también efectivamente en este caso la plaza de Arío de Tancur desde la perspectiva del movimiento estudiantil o la plaza Francesco Ratt que de hecho los espacios físicos son un espacio de tensión y lucha frente al tema del recuerdo y la memoria de ciertas personas que hacen parte de lo que fue para nosotros quienes vivimos en los años 90K parte de lo que fue la dinámica de lo que era ser estudiante y ser un docente comprometido en la universidad pública de hecho Darío representó mucho para una generación de profesores ahí hay un elemento clave y posteriormente ocurre su desaparición y queda el recuerdo de Darío pero entonces ante todo el carácter físico de esa lucha por materializar un espacio que lo recuerde pero también el carácter simbólico de reivindicar la plaza de Arío de Tancur y el carácter de ante todo político de que esa plaza lleve ese nombre para mí es fundamental de hecho antes de irme al profesor Gustavo Téñez que fue un buen rector en mi manera de ver que fue nuestro profesor y una persona al menos éticamente correcta con el manejo de los recursos de la universidad le manifestamos que la biblioteca llevara el nombre de Darío de Tancur y lo primero que les dijo Téñez es que Darío que había hecho por la biblioteca que efectivamente Darío nunca trajo un libro a la vez bueno cosas de esas pero tenía que ver también con egos egos y tensiones que se evidenciaban ahí entre los profesores o entre quienes se ejercían un liderazgo dentro del sector de profesores de la universidad lo otro es este libro de la historia de la universidad pedagógica nacional de muchachos de hecho ustedes están planteando de que el otro año se cumplen los 70 años de la universidad y nosotros ahí efectivamente desde una perspectiva política y social reconstruimos la historia de la universidad pedagógica nacional en el sentido en que para nosotros los orígenes de la universidad pedagógica nacional se remontan al primer congreso pedagógico nacional de 1917 cuando se ordena la construcción del instituto pedagógico nacional en buena medida el origen de la universidad pedagógica tiene un antecedente directo con el instituto pedagógico nacional en 1927 y de hecho el primer capítulo de este libro que posteriormente fue desconocido por la administración de doctor Ibarra y por el grupo de historia de la práctica pedagógica para nosotros fue algo muy tensionante en el sentido en que cuando la universidad de Antioquia se lanza a reconstruir su historia hay una lucha por unas tradiciones académicas de hecho la universidad pedagógica nacional es la segunda facultad de educación en la antigüedad en tradición y en historia del país y nosotros teníamos muy claro por qué los antecedentes de la universidad tienen esa fecha 1917 y 1927 y la historia de la universidad no se puede pensar independiente al papel del instituto pedagógico nacional que hoy en día está en la 127 porque ese instituto hace parte de la historia de la universidad y de una política de formación de maestros que a mi manera de ver representan toda una tradición y una historia y efectivamente un acumulado que ustedes deben cuestionar frente a quienes dicen que la universidad pedagógica solo nace en el 55 o en el 57 porque efectivamente cuando se habla de lo que es la tradición la historia de estas instituciones mira por ejemplo la universidad de Antioquia manifestó que ellos por encima de la universidad nacional son más antiguos de hecho remontaron a 1870 ellos cuando hicieron su historia con el orgullo paisa y la identidad que ellos tienen pelearon de que efectivamente ellos eran una de las universidades y tal vez la más antigua del país nosotros cuestionábamos porque la nacional efectivamente para nosotros quienes trabajamos el tema de la universidad era la más antigua la cuestión es que hay también una intencionalidad política de desconocer en esas otras historias de la universidad no dando Castro a los sujetos y los actores hay otra historia plana que por ahí circula donde prácticamente ustedes no son reconocidos como sujetos ni los docentes yo creo que es clave quienes efectivamente están luchando por ante toda esa resistencia al olvido también en términos institucionales plantear una discusión académica frente a quienes han querido desconocer la historia de la universidad porque efectivamente nosotros no nos movemos en ese plano donde el denunciado y el discurso efectivamente desconoce al sujeto quienes trabajamos la historia política y social desde cierta perspectiva reivindicamos los sujetos y aquí están ustedes entonces yo quería cerrar hoy con ese apunte porque siento que hace unos años este libro quiso ser desconocido como también este primer artículo del medio siglo de presente en el movimiento estudiantilna pedagógica también intentó ser desconocido en estas ocasiones la tercera ocasión que ustedes me invitan a lo largo de estos 12 años desde que me fui no, desde que me fui me han invitado tres veces acá a hablar sobre este artículo quiere decir que hay una resistencia al olvido y yo les agradezco la invitación sigan adelante y me siento orgulloso de que existan estudiantes como los que hoy encontré aquí muchas gracias para yo cerrar también quería decir que bueno buenas tardes para los tres muchas gracias por su contexto por su contextualización perdón la pregunta luego de la caída del muro de Berlín y el cambio en el sentido que significó para ustedes desde su práxis cuál es la apuesta política que cada uno tiene suponiendo que se asumen como intelectuales comprometidos con la transformación cultural pues yo iba a hablar en ese sentido y era que básicamente aquí en la universidad pedagógica ya hay como ese en ese tema de la resistencia al olvido y la necesidad de mantener una memoria histórica la universidad pedagógica no sé si de pronto lo saben pero hay una una electiva que se llama derecho a la educación y movimiento estudiantil o movilizaciones estudiantiles donde nosotros allí desde el OASEP desde este observatorio que les estaba comentando el observatorio que ya rastrea las acciones colectivas que tiene la educación y la pedagogía y especialmente la pedagógica tenemos un capítulo especial para la pedagógica para uno para mirar y contabilizar por un lado las acciones que se hacen puede ser esa aplica como una acción asambleas manifestaciones paros hasta los tropeles se contabilizan y eso tiene que ver en que en la práctica y en esta electiva que es hecha creada por estudiantes de la licenciatura en educación comunitaria unos estudiantes que hicieron práctica en el OASEP crearon esta electiva y esta electiva lo que hace es tratar de recordar este tipo de acciones y estudiar y ponerlas en función de los mismos estudiantes por otro lado el tema que ponía ahorita rápidamente al salón sobre el tema de la memoria el tema de la memoria no es un tema menor hay una disputa por la memoria hay una construcción de memoria que se quiere siempre posicionar y no está no está solamente en la universidad pedagógica está en en debates mucho más amplios en en el tema de que se recuerda por ejemplo si si estamos recordando son a las víctimas a los victimarios si los estudiantes tienen algo que decir en la acción colectiva si hoy es más importante galán que gaitán son son luchas de la memoria donde se está reconfigurando y por ejemplo nosotros en este en esta electiva y en este observatorio por ejemplo tratamos de hacer una mirada de los movimientos estudiantiles de toda América Latina no solamente estamos mirando Bogotá o Colombia sino que hacemos un contraste y tratamos de mirar experiencias que no solamente sean las representativas como por ejemplo el de la mani sino otro tipo de acciones que tienen que ver con que tienen que ver con otras movilizaciones con otro tipo de organizaciones que pueden ser populares alternativas que se están generando en otros lados pero desde la investigación desde la acción investigativa entonces me parece que si si ustedes necesitan también un espacio para la memoria para el recuento estaríamos allí en en el edificio C en el en el espacio 231 está operando esta oficina del observatorio donde nosotros también estamos vinculando otros estudiantes ya se han vinculado estudiantes de artes visuales y la idea de estos estudiantes de artes visuales es hacer análisis semióticos y semiológicos de las acciones colectivas de los estudiantes es decir estamos ampliando la posibilidad de poder analizar y recuperar esta memoria eso tiene un compromiso de nosotros por ejemplo de haber sido estudiantes de haber participado de haber limitado de haber pasado por la universidad y de volvernos otra vez a la universidad pública y trabajar estos temas yo creo que esa sería mi respuesta me hubiera gustado que estuviese hasta para que escuchara esto que voy a decir el profesor Darío de Tancur de Echeverry era un entusiasta en todo lo que hacía cotidianamente en las clases como decía Absalom tomándose una cerveza comiéndose una empanada todo el tiempo estaba discutiendo y proponiendo expresión de ese entusiasmo permanente fue que avisó dos grupos estudiantiles al interior de la universidad el taller de historia rescatemos para el año 87 88 y el taller y el grupo de trabajo La Culebra todos los participantes de esos grupos de estudio son profesores universitarios como Absalom con sus doctorados con investigaciones que inciden en la vida en la academia y en la educación del país y traigo a colación esto porque los grupos de trabajo cuando son grupos de trabajo de estudio no solamente de huelga o de activismo son un espacio de formación importantísimo en muchos casos determinante para el futuro profesional y para el aporte que las personas que hoy participan y pueden hacer en la sociedad Absalom junto con la profesora Constanza Mendoza y la profesora reemplazando a Darío fue Absalom la mantuvo durante un tiempo se fue un tanto dolido de la universidad porque en un concurso abierto no fue no no ganó el concurso y él pensaba que podía tener el dinero para tenerlo se fue un tanto dolido pero ha continuado vinculado a la universidad de muchas formas el doctorado lo terminó aquí y esa expresión de ese aporte que nosotros le llamamos esa es la colita que Darío fue dejando no solamente en la universidad sino en algunas otras partes del país cuando él mencionaba hay una disputa entre la memoria que él y Gelba elaboraron sobre la universidad y otro libro que hizo otro profesor creo que es Carlos Castro y sería muy bacano algún día sentarnos a discutir acá porque ahí hay dos perspectivas pero además por algo muy importante que no tiene la universidad en la universidad nacional y Darío lo intentó hacer aquí y muchos otros profesores lo han encantado pero no ha sido posible es común que frente a un libro frente a un libro nuevo sus compañeros se sienten lo debatan se lo muelan lo confronten es muy natural en la academia y al otro día siguen igual de enemigos o igual de amigos pero han hecho vida académica en la pedagógica eso no es tan común aquí aquí mostraron mostraron una diferencia en un momento dado con un compañero con un profesor es tomado como un ataque personal y no como algo con natural a la vida académica hace poco un día se hizo un homenaje a una profesora y yo mencioné que en algún momento tuvimos diferencias y a muchos les pareció que eso era mi respeto decir que en algún momento de la vida habíamos tenido diferencias pero que después habíamos sido muy buenos amigos y que le reconocía toda esa valía entonces tengo acolación eso porque es muy importante que nosotros hagamos vida académica y eso confrontemos las visiones del mundo las diferentes ideas esto no es una capilla no es una iglesia no podemos pretender que cuando vamos a una conferencia del profesor Renan vamos a visa y entonces escuchamos todo lo que y lo que él dice no es más no o cuando vamos a la conferencia a cualquier otro no esto es un espacio esto es una universidad y ahí tengo para responder la pregunta que el compañero hizo ¿cuál es cuál es mi apuesta política? entonces para responder la pregunta diré lo siguiente la universidad como el ejército la iglesia o la familia en todas las sociedades es una institución básica y así es se le respeta tiene un lugar muy preponderante en las sociedades occidentales lamentablemente creo que nuestra sociedad en Colombia no tiene ese lugar nosotros no se lo hemos dado tengo la idea tengo la propuesta tengo la inquietud de que en Colombia no tenemos idea de universidad no tenemos idea clara de universidad no tenemos idea de autonomía y por eso pasan cosas como las que les contaba hace un momento en donde la confrontación de una idea se convierte en una confrontación personal pero va mucho más allá como no tenemos idea clara de universidad y autonomía pues no las ejercemos y entonces todo el tiempo andamos reclamando autonomía 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 como la soberanía no se reclaman se ejerce la cotidianidad usted tiene que pedirle permiso a nadie para hacer muchas cosas al interior de la universidad porque eso es consustanciar a la vida de la universidad entonces ¿cuál es mi apuesta política? mi apuesta política la voy a enunciar en términos de mi sueño aspiraría que alguna vez tengamos universidad que alguna vez tengamos idea de autonomía y la ejerzamos porque cuando tengamos idea de universidad de universidad idea de autonomía y la ejerzamos la vamos a aportar enormemente a una sociedad que no tiene una cultura política muy precaria y que esa cultura política precaria la seguimos reproduciendo en nuestras cotidianidades y es la que salimos a reproducir en las aulas cuando nosotros cambiemos eso saldremos a cambiar más decididamente la sociedad y no necesariamente habrá un cambio cultural muy importante generado desde el interior de la universidad me imagino una universidad que en la que decisiones muy importantes o otras muy pequeñas las tomemos de consenso las podamos discutir pero discutirlas con argumentos no con consignas no con la rabia del que quiere imponer del que quiere imponer desde el lugar de poder o desde abajo porque es que desde abajo también se pretende imponer porque sí me imagino una universidad deliberante permanentemente deliberante como esa que tenemos en esta tarde que aquí hay un espacio de cerca de siete personas reunidas en torno a la memoria de la universidad y en el centro cultural hay otro tanto debatiendo sobre el futuro de la universidad y en el centro de documentación de la facultad de educación unas egresadas mostrando sus experiencias de trabajo con indígenas y en muchos otros espacios y para todo eso tiene que a veces le dicen a uno que hacer eventos que no se confronten con el otro pues es que no estamos en la escuela debe haber público para todos para finalizar les cuento dos cosas vamos a rifar dos libros de la historia de la universidad pedagógica nacional del profesor Absalón con la dedicatoria que les acaba de dejar número uno y número dos vamos a rifar el afiche de Carlos Pizarro para los que llegaron hasta este momento listo no vean nosotros como como resistencia al olvido queremos cerrar el espacio porque nuestra propuesta de caracterizar al movimiento estudiantil se sintetiza en Carlos Alberto Pedrazo ¿en qué medida? porque pues nosotros rectificamos al estudiante que lucha en la universidad pero también fuera de la universidad y Carlos Alberto Pedrazo era un luchador popular un estudiante un egresado de esta universidad que peleó por su universidad pero también se fue al barrio entonces por eso nuestra ponencia recogía digamos acumulados del movimiento estudiantil históricos o sea reivindicaciones políticas como pelear por la universidad pública por la autonomía por generar espacios dentro de la universidad de discusión pero nosotros queremos dejar un mensaje en este foro para terminar y es que el estudiante su accionar político no se reduce en la universidad nosotros en este momento estamos haciendo historia y memoria de la universidad pedagógica nacional pero también la UPN se ha solidarizado con las luchas de los pueblos y no nos vayamos tan lejos este semestre hubieron pupitrazos convocados por diferentes estudiantes pupitrazos por el desalojo de tierras a los indígenas también apoyamos el paro del magisterio también estamos dando las luchas populares en los barrios en Suba por la Conejera como lo nombramos en Ciudad Bolívar contra la minería y también muchos procesos por ejemplo Metamorfosis hace trabajo en un barrio popular ¿sí? entonces hay que mirar y hay que analizar cómo se está configurando el movimiento estudiantil del 2015 y ya no son esas típicas organizaciones como en los 80 la JUCO el MOIR ¿sí? de tendencia política muy marcada muy reivindicativa que pues hay que rescatar cosas y ahorita todavía existen esas organizaciones pero hay que tratar de articularnos de articularnos y generar articulaciones nacionales y cierro con esto vea compas hubo el fin de semana pasado hubo el encuentro el encuentro de impulso el comité de impulso por el encuentro nacional de estudiantes de la educación superior de los cuales de la UPL participamos pocos y a ese encuentro tenía que quedar los consejos estudiantiles que ya los estamos elaborando ¿sí? porque es que hay que ser mejores que la MANE si nosotros criticamos que la MANE vendió el paro ¿sí? y que nos metieron tres semestres en un año con Juan Carlos Orozco pues también hay que reflexionar por qué la MANE bajó el paro y por qué fue la propuesta de la UPN o de los estudiantes de la UPN me acuerdo tanto que Crisanto nos apoyaba mucho en la discusión política como Renan ¿sí? y era bueno realmente en este paro del 2011 la UPN ¿qué va a ganar? y no ganamos nada es lo que les estaba diciendo nos metieron tres semestres en un año ¿sí? tuvimos un semestre ya un semestre en dos meses bueno en fin entonces yo quiero cerrar con eso ¿sí? y que la vida del estudiante es corta como militante cinco años seis máximo siete años dimos